A nombre de la alcaldía de Candelaria, Javier Rodríguez, aquí está, uno de los más pegados de la champeta, llega Kofi... ¡Cafetero! Oye, buenas noches, mi gente. Ok, y lo empezamos con una canción que dice, ¿Cómo dice? ¡Arriba! ¡Por qué? ¡Para que tu amas! ¡Se sentí vivo! ¡Arriba! ¿Qué dice? ¡Ya aguas abrigado! ¡Cómo dice eso! ¡Ay, me quedo contigo! ¡Pura y mi duece! ¿Y por qué? ¡Porque tu amas! ¡Eso ya no se te dice! ¡No se ve, no se ve, no se ve! ¡Se sentí vivo! ¡Tú me enloqueces! ¡Arriba! ¡Vamos a cantar! ¡Voy a tocar tu piel! 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 ¡Ay, quédate aquí que el sol se pone bueno! ¡Vás a ver! ¡Ya voy para adelante! ¡Nunca tengo miedo! ¡Por tu amor! ¡Yo golpe el nariz y lo doy cuando estoy pegado! ¡Por tu amor! ¡Estoy donde nunca he estado! ¡Y yo quiero saber que en el área ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Como dice! ¡Co, co, co, copy! ¡Es muy cierto que tienes enamorado! ¡Y me siento feliz solo a tu lado! ¡Si 200 mujeres tienen copy! ¡No duró ni un momento! ¡Ya todas me tocarías decirle que! ¡Me quedo contigo! ¡Como dice! ¡Y por qué! Eso ya no se ve Hace sentir vivo Tú me enloqueces Como un tambor Voy a tocar tu piel Es muy cierto Me tienes enamorado Y me siento feliz Y solo a tu lado Si doscientas mujeres Vienen a ti No dudo ni un momento Ya no da Me tocaría decirle que Me quedo contigo Me quedo contigo Me quedo contigo Y seguimos reinando Ya tu sabes que canta Canta aquí ¿Quién es? Y es que es un solo Si tu 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 Tengo con medes Cuando tu caminas Dime te imaginas Que tomo tu cuerpo entero Como un tambor Tu solo dulcita Tú, 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 tú Tare la copilocante Y deja que te abriste Y deja que te veste Que cuando termine la noche Te hago el amor Y es que nunca me dices que no 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 Que toco tu cuerpo entero como un tambor Tosa la dulcita Dale, dale me loco Y deja que te abates Y deja que te beses Que cuando termine la noche No hay buen amor Quien te toca me dice que no Quien te conoce a ti soy yo Quien te toca como un tambor Como un tambor, tambor, amor Quien te toca me dice que no Quien te conoce a ti soy yo Quien te toca como un tambor Como un tambor, tambor